Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de FKX de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después por aquí, en el canal iniciamos con gemitas gratis, vamos a ver el anuncio para recibir la doble recompensa y por ende ganar más gemitas, chicos, así que nada, ya se acaba el anuncio en nada, así que GG. Obviamente lo silencio por temas de copy, así que nada hermanitos, vamos a esperar un ratillo, a ver, a ver, a ver, ojito, vale, se acaba el anuncio en 321, 321, ya, ya PKXD por favor, ya puedo jugar, chicos, una hora después, one hour later, one hour later, A ver, chicos, el punto, a ver, me tendrán que dar 6 gemillas, ahí estamos, a tope de power, chicos, 6 gemillas totalmente gratis, bueno, el punto, chicos, a ver, ¿qué le pasa a mi serdito? Feliz serdito, ¿qué pasa? Por aquí tenemos un suscriptor, ¿qué pasa, Dylan? ¿todo bien? Dylan Pro de la vida, es un Pro Master, 100% real de la vida. El punto, chicos, ¿qué dices? Tengo un regalo para ti. Ok, Dylan, pues me lo das luego, ¿vale? Que ahora mismo estoy un poco ocupados, saludos. A ver, lo que iba a comentar, chicos, que hay una teoría, ¿vale? Que como ya sabéis, pues ha salido una casa caca, y bueno, pues la gente está rumulando que si salió una casa caca, que puede salir una casa retrete. O sea, sí, sí, como lo escucháis, chicos, una casa retrete, no sé qué tan cierto sea, o sea, lo que digo, es una teoría, la verdad, o sea, no deja de ser teoría. Así que, bueno, ¿será cierto o será falso? No lo sabemos, chicos, es un misterio, la verdad. Así que, nada, chicos, dejad en los comentarios qué opináis. ¿Será que es 100% real que saldrá una casa retrete, chicos? Estaría épico. De hecho, la casa retrete es muy parecida a esta, ¿vale? Pero un poco más alargada. O sea, es que literalmente es como una casa cubo, pero claro, mucho más larga, o sea, así. Y con el aviso de que es un baño, básicamente. Pero claro, yo ahí es cuando me pregunto, ¿quién se compraría la casa retrete? O sea, ¿quién diría en plan, Feli, tú dónde vives? No, bueno, yo es que vivo en una casa retrete, ¿sabes? No sé, no sé. Yo creo que a nadie le gustaría, la verdad. No lo sé con certeza, pero bueno. Así que, nada, chicos, no sé. Quería comentar eso, la verdad. Así que, bueno, dejad en los comentarios vuestra opinión. Dicho lo dicho, chicos, me voy a por una carrerita que quiero guinear y ser feliz. Así que, nada, chicos, acompañarme a ganar. Sí, nena, sí. Que, por cierto, si hay quien que está viendo el vídeo que aún no se haya suscrito al canal, importantísimo suscribiros y activar la campanita, ya que de esa forma YouTube puedo notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like, chicos. Ya sabéis, suscribiros y ser felices. Vale, a ver, chicos, deseadme suerte. Deseadme suerte, por favor, chicos, que quiero guinear. Lo pido, chicos, lo pido. Por favor, deseadme suerte. Eh, vale. Vamos, tenemos por aquí a bastante gente silla. A ver, realmente no hay mucha. Hay, de hecho, muy poca, pero bueno. Tenemos a un suscriptor que esperemos que no esté farruco y nos gane. A ver. Bueno, al parecer... El suscriptor controla, chicos. El suscriptor controla por KF y mirad cómo va a tope, bro, 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 pero... ¿Qué ha desayunado ese hombre? O sea... Vamos a ver, Dylan, ¿qué desayunas? No sé. ¿Qué desayunas, Dylan, chicos? ¡Madre mía! No ha entido nada, chicos. ¿Ese hombre desayuna espagueti con cereal o...? No sé. Un Red Bull, yo creo que desayuna. Un Red Bull, chicos. ¡Madre mía! A ver, 450 euros por aquí. 90 ticardos. ¡Ostras! Otra encuesta, chicos. ¡Otra encuesta! Otra vez, después de tantísimo tiempo. Están disfrutando, P.K. Que esté ayudando a nos dejando una reseña. Sí, luego no. A ver, lo que yo siempre digo, chicos. Si decimos que sí... Puede que nos den gemitas. Si decimos que luego... No sé. Y si decimos que no... Pues le estamos diciendo a P.K.K.K.D. Que mejore muchas cosas. Como, por ejemplo, que meta más minijuegos. Que ponga cosas gratis y tal. O sea, que todo no sea con dinero. Que lo hace, pero con el tiempo. Y a veces mete muy pocas cosas gratis. Pero bueno. Así que yo en esta ocasión, chicos, voy a decir que no. No estoy disfrutando P.K.K.K.D. por lo mismo. Para que ellos se den cuenta que tienen que mejorar más el juego. Así que le damos el no. Ojito. Y ya estaría, chicos. Todo el mundo feliz y contento, la verdad. Que tampoco pasa nada, chicos. Así que bueno. Vale. Venga, chicos. Vamos a jugar otra carrerita. Ostras, que hay gente que apenas está llegando a la carrera. O sea, what the fuck. O sea, que había gente aún... Que no había llegado a la meta. O sea, no entiendo nada. Eh, chicos. No quiero que se trabe otra vez. No. P.K.XD. No te puedes trabar ahora, porfa. P.K.XD. ¿En serio? ¿Se va a trabar ahora mismo? Eh... P.K.XD. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Vean, chicos. Para la gente que diga, feliz tu internet. No, chicos. No es mi internet. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo todas las rayas del 4G. Y juego StumbleGuys perfectamente. Y nunca me pasa esto. Esto es... Son fallas del juego. Lo repito. No es mi internet. Porque hay gente que se piensa que es mi internet. Pero no lo es. O sea, estoy 100% seguro que son los servidores de P.K.XD. ¿Vale? Así que, chicos. Voy a esperar lo que digo. 30 segunditos más. Y es que... Lo que digo. Si no... Furula... Pues es que... Tampoco puedo hacer nada, ¿sabes? Yo quería ganar otra carrerita. Pero bueno... No sé. Bueno, ganar. Y quedado segundo por el señor Dylan. Que bueno, que no pasa nada. Que a veces se gana y piensas que se pierde. Y a mí es que la verdad... Lo importante es participar. O sea... La verdad. O sea, antes sí que me rellamaba un montón si no ganaba. Pero es que ahora... Realmente lo importante es pasar un buen rato, ¿sabes? No importa si ganas, si pierdes. Entonces... Lo importante, chicos, es pasar un buen rato. Vale. Pues nada, chicos. No furulo. Como podéis observar, pues se ha quedado totalmente pillado. O sea, no puedo hacer básicamente nada. Así que nada, chicos. Dejaré el episodio por aquí. Recordar, chicos. Importantísimo. Suscribiros. Activa la campanita. Ah, me da gracia un hombre que me dejó en un comentario de un vídeo anterior. Me dice... Felipe, ¿por qué dices que apoyen y den like si es que ya no tienes vistas? Y yo te devuelvo la pregunta. Primero, ¿quién eres tú para darme órdenes si es mi canal? Segundo, yo hago lo que se me salga del huevo en mi canal y digo lo que quiero porque es mi canal. Y tercero, porque de esa forma, si la gente me apoya de corazón, pues me va a hacer caso, básicamente. Así que esa es tu respuesta, amigo. Así que nada, chicos. Dicho lo dicho, me despido. Recuerda suscribiros y activar la campanita. Seguirme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Felikink. Chao, chao.